Hola, soy Baring Wayon, de Curiosa Biología. Hoy quiero hablar del infierno. Existen personas, existen creyentes, personas que creen en la existencia de un dios o de varios, que también creen en la existencia de un infierno. Y de esas personas hay algunas que consideran válido o de algún modo congruente en una discusión, en un debate o en una conversación en la que se ponga en duda la existencia de esa deidad, consideran que es aceptable o es viable o coherente amenazar a la persona que no cree en su versión particular de dios al infierno. Quiero dejar claro que cada uno es libre de creer o no creer en lo que quiera. Y quiero dejar claro que, en mi opinión, la creencia o no creencia en lo que sea no hace a una persona buena o mala. Son cosas independientes. Hay buenas personas que creen en dios y buenas personas que no creen en dios. Igual que hay malas personas que creen en dios y malas personas que no creen en dios. Hay, sin embargo, están esas personas que, independientemente de que sean personas buenas o malas, creen que es aceptable, creen que es coherente y congruente, amenazar a los que no creemos con un infierno, con una tortura eterna. Quiero dejar algunos apuntes aquí de por qué a mí me parece algo no sólo que no tiene validez, sino que constituye una barrera, una barrera que es además unidireccional, que no me parece coherente y que de algún modo desvirtúa cualquier tipo de discusión y tira piedras, incluso tira piedras sobre el tejado del creyente. En primer lugar, la amenaza, el creer en algo porque de lo contrario vas a arder en el infierno, por ejemplo, el creer en algo a causa del miedo no da validez argumental a la existencia de ese algo. ¿De acuerdo? Es una falacia ad baculum. No tiene el hecho de que... de meter miedo no da validez argumental al argumento que intenta sostener con ese miedo. ¿De acuerdo? Es una falacia al miedo. Pero ya al margen de eso, existe un gran problema con el argumento de la tortura eterna. Y es que esta tortura siempre llega después de morir. Es decir, no estás amenazándome a mí hasta morir, sino estás amenazándome con que voy a ser torturado después de haber muerto. Y eso genera un pequeño problema y es que yo ya voy a estar muerto. No se me ocurre ninguna forma de torturar a un muerto. Puedes intentarlo, puedes cortar al muerto en pedazos, puedes quemarle, puedes echar a un muerto en un tanque de ácido o meterle, no sé, palillos entre la uña y la carne, si quieres. Al muerto le va a dar igual, él ya está muerto. No vas a tener ninguna reacción por parte del cadáver. No le vas a hacer daño, no vas a conseguir torturarle porque está muerto. Pero es que es una tortura para el alma. Eso tampoco tiene sentido. Suponiendo que definiésemos alma como el conjunto de nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra conciencia o incluso nuestra imaginación, nuestra conciencia, etc. Si definimos alma como cualquier conjunto de aspectos cognitivos o mentales, consideremos como consideremos esa definición. El alma no es más que un conjunto de reacciones físico-químicas y biológicas de un órgano llamado cerebro. Un órgano que se muere cuando nosotros morimos. Cuando el cerebro muere, todas esas reacciones cesan. Todo pensamiento, toda idea, todo rastro emocional o de conciencia, todo sentimiento y todo producto imaginativo desaparece, se apaga. Dice Mauricio Schwartz que creer que un cerebro muerto puede pensar equivale a creer que un estómago muerto puede digerir. Si intentas definir alma como algo que está más allá de la biología, te encuentras con un problema y es que no puedes demostrar su existencia. La navaja de Ockham nos invita a rechazar cualquier entidad cuya existencia sea innecesaria y no esté demostrada. Y la navaja de Hitchens nos lleva a su vez a rechazar cualquier argumento que incluya este tipo de afirmaciones que no están demostradas. Entonces, de momento no encontramos nada que tenga una validez porque esa tortura es después de la muerte y después de la muerte ya estás muerto. Vamos a suponer, por el bien del argumento, que fuese posible de algún modo sufrir una tortura eterna. Vamos a apartar ese incómodo aspecto de que nada está demostrado y que por tanto no tiene ningún tipo de validez y vamos a dar el paso siguiente a sabiendas de que este paso que nos estamos saltando ya no tiene sentido. Y es que yo lanzo una pregunta ahora. ¿En qué tipo de mente cabe pensar que una persona merezca una tortura eterna solo porque no acepta algo para lo que no existen pruebas? Porque muchos creyentes creen, y esto me lo he encontrado en Twitter cientos de veces, que las obras no importan, que lo que importa es aceptar a no sé quién como salvador y ya te vas al cielo y si no vas a ir al infierno. Independientemente de que haya sido bueno o haya sido malo, si tú aceptas a no sé quién como salvador y te arrepientes de tus pecados, vas al cielo. Y si por muy buena persona que hayas sido no lo aceptas como salvador, entonces te vas al infierno a el cabajo. Entonces mi pregunta es esa. ¿Qué sentido tiene condenar a alguien a una tortura eterna, y eterno es mucho tiempo, solo por no aceptar la existencia de algo para lo que no hay pruebas de esa existencia? Es decir, suponiendo que exista un dios, y suponiendo que ese dios me haya creado, me ha creado con un cerebro racional. Y estoy suponiendo, porque sé de antemano que yo no soy producto de una creación, pero incluso suponiéndolo, incluso entrando en ese juego, entrando en ese conjunto de suposiciones que sabemos falsas, pero, como digo, vamos a aceptarlo por el bien del argumento. Ese dios me ha creado con un cerebro racional que puedo utilizar para pensar, y lo uso para pensar. Si ese dios realmente quiere salvarme, sabe cómo hacerlo, porque sabe que yo soy una persona racional, para lo cual no me creo nada, si no tengo pruebas. Necesito evidencias de que algo existe para aceptar la existencia de ese algo. Y bueno, siendo un dios todopoderoso, no tendría ningún problema en mostrar esas evidencias y salvarme adecuadamente. Solo por usar un cerebro de forma racional, solo por no aceptar la existencia de aquello cuya existencia no esté adecuadamente probada, o incluso, según como lo definas, es demostrable su inexistencia, solo por ser capaz de pensar por mí mismo, ya crees que merezco un tormento indescriptible y para siempre. Con eso estás destrozando la idea de que tu dios sea bueno y misericordioso. Un dios bueno no torturaría a nadie. Un dios misericordioso perdonaría a la gente las cosas malas, pero sobre todo, un dios bueno y un dios misericordioso no condenaría a nadie por pensar. ¿Por qué un dios crearía una persona con cerebro para condenarlo después solo por usar ese cerebro de forma racional? Cuando yo quiero que alguien me conozca, me presento y me doy a conocer. Si tan importante es para esa deidad que la gente la conozca y crea en él, ¿por qué no aporta evidencias de su existencia? ¿Por qué no se presenta y se da a conocer demostrando ser quien dice ser? Y solo presenta historias ambiguas escritas por hombres y dirigidas a otros hombres. Y dado que no ha hecho nunca tal cosa, ¿bajo qué autoridad puede ese dios condenar a alguien que no cree en él si él mismo no ha demostrado existir en ningún momento? Es como si yo digo que tengo una pelota saltarina que cuando la dejas caer sin aplicarle ninguna fuerza y tras rebotar sube más alto que el punto inicial del que cayó. Suena absurdo y lo es. Viola las leyes de la física. Hay una fuerza y si yo dejo caer la pelota, rebota y no existe ningún rozamiento y el rebote es perfectamente sin pérdida ninguna de energía, la máxima altura que puede alcanzar esa bola es la misma altura a la que yo la solté. Dado que existe un rozamiento con el aire y hay una pérdida de energía contra el suelo en el momento del choque, la altura que va a alcanzar va a ser menor. Y eso es la física. Sin embargo, yo te pido que te creas que esa pelota existe, una pelota que puede llegar más alto que el punto de soltarla cuando la sueltas sin imprimirle ninguna fuerza. Además te exijo que creas que existe esa pelota mágica capaz de crear energía de la nada. Pero yo no te voy a enseñar la pelota, nunca te la voy a mostrar, pero si no crees que la pelota existe te voy a torturar. No tiene ningún sentido. Y entonces el argumento es el de siempre. No es Dios el que te condena. Tú eres libre y te condenas tú mismo por no creer. Por eso se llama el Salvador. Eso también es absurdo. Si yo soy libre de ser o no condenado, inmediatamente elijo no ser condenado. No soy estúpido. Pero no funciona así. En el irreal escenario en el que nos presentan esta cuestión, es la deidad la que te está condenando. Es la deidad la que crea un infierno. Es la deidad la que todo lo que sucede es voluntad suya. Nada puede suceder que sea contrario a la voluntad de ese Dios. Y es el mismo Dios el que establece las normas según las cuales la gente va al cielo o al infierno. Dios es un mafioso en el escenario en el que nos estamos colocando. Es un mafioso que te obliga a aceptar una ayuda que no necesitas a cambio de que le pagues un dinero que no todo el mundo puede pagar. Y es además una ayuda que nunca llega. Y además cuando no tienes dinero, te lleva al sótano con varios de sus matones y te dice con tranquilidad que tienes que pagarme porque si no lo haces te tendré que arrancar los dientes, dislocar los dedos y partir las piernas. Ese es Dios. Ese es el Dios que crea un escenario según el cual o haces lo que Él te dice o te condena. Te apunta con la pistola en la cabeza y te dice, Págame 100 euros y si no me los pagas te estarás suicidando. No, esa persona no está cometiendo suicidio y tú no te estás condenando por no creer en Dios. En ese escenario macabro en el que existe ese mafioso interestelar, es ese Dios el que está condenando a la gente mientras dice que se están condenando a sí mismos. Yo estoy en una piscina, una piscina que cubre medio metro y alguien me dice que me voy a ahogar en la piscina porque existe una gran profundidad y me ofrece que a cambio de rendirle culto y de rendirme a sus pies y de pagarle, me ofrece un salvavidas, un flotador que no me deja ver, que no me enseña en ningún momento para evitar ahogarme en las profundidades. La piscina mide medio metro, no existen tales profundidades. No me enseña ese flotador que tampoco me dice por qué motivo lo necesito, porque no tengo ningún motivo por el cual necesitar ese flotador, pero yo le tengo que pagar para que me ceda en ese flotador. Esa ayuda que el mafioso te ofrece casi obligatoriamente y que no necesitas se llama religión. Ese dinero que tú no puedes pagar se llama fe y el jefe de la mafia se llama Dios. Y sus matones, que son los demonios, te terminarán arrancando los dientes, deslocando los dedos y partiendo las piernas. Y no eres tú el que ha elegido eso. Tú no eres libre de elegir entre la tortura y la salvación, hablando en la religión. Y de ninguna manera tú no eres el causante de que te partan las piernas. A lo mejor tú, creyente que estás viendo este vídeo, sí puedes pagar ese precio de la fe. Pero no todos podemos pagar ese precio. No todos tenemos fe. Algunos necesitamos algo más que simple fe para aceptar la existencia de algo. Y aceptar la existencia de un ser tan malvado y tan cruel, que tortura eternamente a alguien solo porque ha usado su cerebro de forma eficiente, lo siento mucho. Pero incluso aunque esa entidad existiera, lo único que me saldría sería una absoluta repugnancia. Y esa repugnancia viene además incrementada por otro motivo más. Y es la culpabilización de la víctima. Obviamente todo lo que he estado hablando hasta ahora, desde mi punto de vista, es algo completamente ficticio. Para mí no existe ni Dios, ni los demonios, ni el infierno, ni el cielo. Nada de eso existe para mí. No tengo ninguna evidencia de la existencia de esas cosas, ni ninguna necesidad de creer que existan. Son entidades sacadas de libros, en algunos casos buenos libros, en otros casos no tan buenos, y que forman mitos de edades antiguas, en las cuales la gente buscaba explicaciones a los sucesos naturales que no sabían explicar y se inventaban estos diseñadores y estas explicaciones. Tiene tanto sentido para mí hablar del Dios judeocristiano como hablar de, no sé, de Zeus, de Odín o de Quetzalcóatl. Pero sin embargo hay gente, hay gente que lo cree. Yo no creo que ningún crimen justifique una tortura eterna, pero tampoco creo que sea posible realizar una tortura eterna. Pero hay gente que lo cree. Y eso tiene un problema. La culpa de que vayas al infierno es tuya por no aceptar el salvavidas. Y tú eres responsable de lo que te pase. Esa gente cree que la culpa de que el mafioso te rompa las piernas es tuya. Que tú eres libre de pagar o no pagar, y que sabías que no pagar te iba a llevar a ser torturado, y que el último responsable de que sufras esa tortura eres tú. Y eso no es solo enfermizo, sino que da cuenta de algunos problemas que no son difíciles de ver en una sociedad, incluso en la sociedad moderna en la que vivimos. Porque ¿cuántas veces hemos visto a una chica que ha sido violada y que se diga de ella que eso es porque iba demasiado fresca, que llevaba demasiada poca ropa, o que iba por un callejón demasiado oscuro, sola? No, señores. La culpa no es de la chica. La culpa es del violador. Si un niño es acosado en el colegio, no es porque el niño sea el favorito de los profesores, o porque el niño no sepa pelear. La culpa es de los acosadores. Si un hombre es matado por otro hombre, la culpa no es del primero, del muerto, porque tuviera una deuda millonaria con el homicida. No, la culpa es del segundo, que apretó el gatillo. Si una mujer es maltratada por su marido, la culpa es del maltratador. No es de ella porque no quería hacerle la colada. La chica puede vestir como le dé la gana, y eso no te autoriza a violarla. El niño puede ser como le dé la gana, y no te da ningún derecho a acosarlo. Si tienes un problema porque ese señor te debe dinero, pídeselo o llévalo a los tribunales, pero no tienes ningún derecho a matarlo. Y esa mujer es libre de hacer la colada a quien quiera, si quiere, y si no quiere hacerlo, no hay autoridad ninguna que le obligue a ello. Te la haces tú, que tienes manos, y ya está. Las religiones abrahámicas tienen interiorizada esa tendencia a culpabilizar a la víctima. La tienen muy profundamente interiorizada, ya que esa es la base de la creencia en el infierno. Si no sirves a Dios, caes al infierno, y si caes al infierno, es culpa tuya. El terremoto de Haití se produjo porque la cantidad de creyentes había caído. Y por tanto es culpa de los haitianos el haber sufrido ese terremoto. Eso no lo estoy diciendo yo, eso me lo han dicho varias veces en Twitter. Eso es enfermizo. Eso es enfermizo completamente. Y tiene esa misma base. Culpabilizar a la víctima. Tiene la base del infierno. Y a mí no me da la gana. Si ese es vuestro Dios, me parece un personaje deplorable, miserable, malévolo, ruin. Tu Dios es un violador. Es una panda de niños acosadores, un cerdo maltratador y un asesino. Pero, tu Dios no es un juez. Decía aquel, que Dios no puede juzgar. Porque nadie puede ser juez cuando está sentado en el banquillo de los acusados. Si vuestro Dios existiese, y siento alivio porque no exista, me encantaría tenerlo delante solo para poder preguntarle por qué. Para poder decírselo. Iba a ir al infierno igualmente. Y no hay nada peor que el infierno, ¿verdad? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué eres tan malvado? Hay que respetar las creencias de los demás. ¿Cuántas veces me han dicho eso? No, bueno. Si ellos creen en el infierno, hay que respetarlo. No, no lo respeto. Lo siento, no lo respeto. Respeto a las personas. Yo respeto a las personas. Y es algo que siempre quiero preguntarles. A las personas que me desean el infierno. A las personas que me amenazan con el infierno. ¿Por qué queréis ser mi enemigo? Yo respeto a las personas. Respeto a las personas por lo que son. Miembros de mi misma especie que merecen recibir de mí lo mismo que a mí me gustaría recibir de los demás. Yo no respeto las creencias. No considero que ninguna creencia sea respetable solo por ser una creencia. Para que una creencia sea respetable tiene que ganarse mi respeto. La creencia de que una persona es inferior a otra por su condición, yo que sé, física, religiosa, orientación sexual, sexo, color de piel, color de ojos, me parece absurda. Y no es respetable. De ningún modo es respetable. Lo siento. Respetaré de entrada a la persona. Crea en lo que crea. En tanto en cuanto esa persona no falte al respeto a los demás. No me falte al respeto a mí. Pero no puedo respetar una creencia que no es respetuosa. Las creencias por ser creencias no tienen por qué ser respetadas. Muchas religiones y muchos religiosos, no todos, pero muchos religiosos anteponen las creencias religiosas por encima de las personas. Creen que su creencia merece más respeto que las mismas personas. Y eso lo he visto cientos de veces. En discusiones en Twitter surge cada poco tiempo. Y el motivo es el mismo. Si no crees lo que yo creo, mereces el infierno. ¿Por qué? ¿Por qué motivo quieres ser mi enemigo? Yo puedo meterme con tus creencias. Pero no me estoy metiendo contigo, no me estoy metiendo con la persona que eres tú. Me estoy metiendo con unas creencias que no eres tú. Son unas creencias que tú has aprendido o que a ti te han adoctrinado en ellas. Pero no estoy hablando de ti, estoy hablando de tu libro, estoy hablando de tus creencias, estoy hablando de tu Dios. No de ti. ¿Por qué te lo tomas? Como si fuera algo personal. Lo entiendo. Entiendo que te lo tomes como si fuera algo personal. Pero lo que tienes que entender es que las personas están por encima de las creencias. En el mismo instante en el que consideras que yo merezco ser torturado para toda la eternidad solo porque me he metido con tu idea particular y específica de un Dios, estás trazando una línea entre tú y yo, una línea, una barrera unidireccional. Solo va en un sentido, tú contra mí. Yo no establezco ninguna barrera contra ti por el hecho de que tú creas en lo que quieras creer. Podemos tener una conversación sobre esas creencias y no pasa nada. Y hay personas con las que tengo esas conversaciones y no pasa nada. Hay, por supuesto, muchísimas personas que son religiosas y son coherentes con su religión. Y a ellos no me ha dedicado este vídeo. Por supuesto que no. Soy consciente de que este tipo de personas de las que estoy hablando, de estas personas fanáticas que anteponen sus propias creencias a las personas que les rodean, son una minoría. Pero son una minoría que hace mucho ruido y que además desvirtúa la opinión habitual y general de los religiosos. Son ideas por las que yo considero que no deberíamos ser los ateos, los librepensadores, los que luchásemos contra ese tipo de argumentos. Deberían ser las propias religiones las que se opusieran a ese tipo de pensamiento porque enturbian completamente la visión general de esa religión. No deberás a mí trazar una barrera basándome en lo que crees o no crees. Yo esa barrera la voy a trazar en base a tus actos, no en base a tus creencias. Puedo respetar o reprobar tus creencias, pero nunca diré que mereces ser torturado por creer en algo en lo que yo no creo. ¿Por qué tú trazas esa línea? ¿Por qué colocas esa barrera entre nosotros? ¿Por qué me infravaloras de ese modo? ¿Por qué me deseas cosas malas? ¿Por qué no podemos ser amigos? Existen personas que me responderán, es que yo no creo que merezcas el infierno solo por no creer en Dios. Entonces no tengo ningún problema contigo. Seamos amigos. No tengo ningún problema. Tú interpretas ciertos versículos de la Biblia de una forma distinta a como están realmente escritos. Porque la Biblia en realidad es muy clara con ese tema, pero tú reinterpretas esas escrituras cogiéndolo bueno y rechazando lo malo de ellas en base a tu propio código moral. Y me parece maravillosa. Me parece una decisión fantástica. Demuestra que tú eres mucho más moral que el Dios que está descrito en la Biblia. Enhorabuena. Y esto lo digo por todos aquellos que, creyendo en alguna versión del Dios abrahámico, siguen siendo personas coherentes, moralmente buenas, y que aceptan a los demás, independientemente de cómo ellos sean. Siguen siendo personas que anteponen el respeto por otras personas por encima de sus propias creencias. Y eso, eso está muy bien. Para terminar, yo no creo que exista el infierno. Amenazarme con que, si no creo en Dios, o si no hago caso de lo que tú me digas, o lo que quieras, voy a ir al infierno, Para mí, tiene exactamente el mismo efecto que si yo te digo a ti que si no mueres de forma gloriosa, tu alma se perderá en el eterno y nunca llegará al Valhalla. El mismo efecto que decir que si no mueres en alguna situación, no sé, que vas a ir al Hades o que nunca alcanzarás el Mandos. Para mí es un mito. El infierno es un mito. Igual que es un mito el Hades, el Valhalla, el Mandos, o cualquier otro mito de tierras de los muertos. Igual que a ti no te da miedo que yo te diga que si no mueres de forma gloriosa, jamás alcanzarás el Valhalla, porque tú tienes tus propias creencias respecto a la muerte. Que tú me digas a mí que si no acepto lo que quiera que quieras que acepte, que no voy a poder aceptarlo nunca porque no es razonable, no es algo que para mí sea coherente siquiera. Que tú me digas que si no lo hago voy a ir al infierno, tiene el mismo efecto sobre mí. Al infierno se va cuando ya sea muerto. Y cuando yo muera, todo lo que soy se habrá extinguido. Por lo tanto, no me da miedo tu infierno. Para concluir, por supuesto, como siempre, muchísimas gracias al señor de Incógnito por su colaboración y su ayuda. Y también a Clara Díez Valls, a Raquel García Delgado, a Cael Dras y a Drey. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.